Todo va muy rápido, todo avanza menos yo Los años pasan sin parar, un día estás y al otro no Ya no lo llamo vivir, solo se trata de existir La fiesta acaba de empezar, pero yo ya me quiero ir Sigo siendo el mismo que sueña desde su cuarto Ayer tenía 12, hoy tengo 24 Con la sonrisa intacta en esta obra de teatro Tengo el mismo guión, solo que cambia el reparto y ya estoy harto De disimular la sonrisa y vivir despacio Cuando la vida tiene tanta prisa Solo quiero bajar la ventanilla y sentir la brisa Y sentir la paz como un cristiano en misa Y suena la alarma y no sé cómo pararla Creo mi propia tormenta y ni siquiera sé calmarla Dicen que después del huracán viene la calma He pensado más veces en quitarme la vida que cambiarla Y me siento raro, como cuando estás y no estás Como conducir sin faros, no sabes ni dónde vas Por muy roto que esté, siempre hago reír a los demás Porque mis demonios son tan feos que no quiero que los vea nadie más Y todo va muy rápido, todo avanza menos yo Los años pasan sin parar Un día estás y al otro no Ya no lo llamo vivir Solo se trata de existir La fiesta acaba de empezar Pero yo ya me quiero ir ¿Qué es ser feliz? ¿Acaso eso existe? Lo único que sé es que no quiero estar triste Delante de la gente me lo tomo todo a chiste Pero llevo meses sin dormir ¿A que eso no lo viste? La gente me insiste La gente me marea Que a estas alturas ya tengo que tener claras mis ideas Quizá no soy el hombre que la sociedad quiere que sea A la mierda Voy a ser el hombre que yo quiera A veces me siento como un dios No es porque me crea superior Es porque ignora mi existencia hasta que quieren un favor Por favor, intento no guardar rencor Pero en el fondo sé que el odio es más fuerte que el amor Y por cambiar de tema Te diré cuál es mi lema Si el problema no tiene solución Entonces no hay problema Al final todo sale bien No te sientas mal Y si ves que no sale bien Es porque no es el final Y todo va muy rápido Todo avanza menos yo Los años pasan sin parar Un día estás y al otro no Ya no lo llamo vivir Solo se trata de existir La fiesta acaba de empezar Pero yo ya me quiero ir Pero yo ya me quiero ir Todo va muy rápido Todo avanza menos yo Los años pasan sin parar Un día estás y al otro no Ya no lo llamo vivir Solo se trata de existir La fiesta acaba de empezar Pero yo ya me quiero ir Pero yo ya me quiero ir Y ya me quiero ir Gracias.